Tiene la palabra el diputado Jorge Vara. Gracias, señor presidente. Yo, a esta altura de la noche, después de tanto discurso, básicamente quiero hacer hincapié en algunas cuestiones. ¿Diputado, lo puede interrumpir? Sí, sí. ¿Me autoriza? Gracias. Le quiero recordar a todos los diputados que hagan la actualización del VPN, porque dentro de 10 minutos se va a votar para que no tengamos la dificultad que tuvimos en la votación anterior. Gracias. Adelante, diputado. Bueno, gracias, presidente. Quería hacer mención a uno de los aspectos que se tocó y preocupación, que, por supuesto, cuando lo analizamos a todos nos preocupa, que es el costo fiscal. Es un costo fiscal representativo en un momento difícil de la economía, no solamente el actual, sino lo que viene, y sobre todo el 2021, que vamos a tener un año bastante complicado. En todo el mundo, y particularmente la Argentina, que la recuperación seguramente va a costar. Sí quería hacer una mención muy básica sobre cómo funciona la economía, y esto se llama, es una ley de promoción, pero se llama economía del conocimiento. Si se punten los objetivos que se buscan en la ley, si se punten los objetivos, se paga sola. Este es el primer punto. Hay que entender cómo funciona la economía. No es una foto, una película, no es un tema pasivo, es un tema activo. Como tema activo, si por un lado estamos degradando el 40%, y no todas las empresas, pero pueden haber, según el cálculo del Ministerio de Educación, coincidente también con la gestión anterior, alrededor de 600 empresas beneficiarias, si genera ese impacto de pasar de 470.000 a 900 millones de empleados, empleos además de alto nivel, de un nivel superior a la media, como ya dijeron algunos de los diputados. Y también se duplican las exportaciones, les puedo asegurar, no hace falta ser un gran fiscalista, pero eso se paga solo, y eso es fundamental. Como término de negocio, se dice ver la tasa de retorno de la inversión que se va a hacer. En realidad se va a renunciar a ingresos fiscales, pero que tienen que generar otros ingresos que lo compensen, pero holgadamente. Otro de los aspectos, simplemente quería aclarar eso. Otro de los aspectos que me, y lo que más a mí me lleva a un apoyo total y absoluto, y desde el principio trabajar en esta cuestión, es la transversalidad que tiene, que tiene no solamente sobre las actividades económicas, sino también sobre impactos sobre actividades o temas sociales, como de la salud, educación, y sobre todo de la comunicación, desde el punto de vista de un derecho social, ¿no es cierto? En la transversalidad, yo básicamente quiero hacer y capté también en Argentina como una potencia agroalimentaria. Acá esto no es solamente software o electrónica, obviamente que cubre, pero no solamente, sino que también cubre aspectos de biotecnología, nanotecnología, y muchas de las cuestiones vinculadas, inclusive a Argentina, como potencia agroalimentaria. Eso ya es. Y esto que estamos tratando puede ser, ojalá cumpla la función de igualar a la Argentina como una potencia agroalimentaria, y las dos juntas ser el tractor de salida de una vez por todas este país, de tantos, ya no años, sino décadas de estancamiento. En el cual creo que todos somos responsables, porque si hablamos de 50 o 60 años, acá no dejó de gobernar nadie. Gobernamos todos. Así que me parece que hay una fuerte responsabilidad en ese sentido, hay una expectativa muy fuerte, y no tengo dudas en los análisis que hacemos sobre las proyecciones que esto viene teniendo, que eso va a ocurrir, que los salas se van a pagar solos, que los retornos, desde el punto de vista del fisco, van a ser suficientes. La segmentación por escala, quería marcar también una cuestión, creo que de mejora, respecto al proyecto anterior, y en eso estamos todos los diputados que estuvimos vinculados a esto, muy de acuerdo, porque genera oportunidades justamente en las más chicas. Y una cosa que viene pasando, y vinculado a la meritocracia que marca el diputado Keglas, lo que vemos permanentemente, lo que está ocurriendo en la práctica, en la realidad, es que empiezan, empiezan a trabajar, los muchachos empiezan a trabajar con empresas pymes, o inclusive grandes empresas, a los tres o cuatro años, y muy rápido, mucho más rápido que en otras actividades, se sale y genera su propia empresa. Hay una democratización del desarrollo de esta actividad que es fenomenal y destacable, y me parece que nosotros desde el Congreso de la Nación tenemos que apoyar, porque no solamente la generación de trabajo, sino que además la generación de oportunidades para que sean contrapropios, y sobre todo las grandes sociedades son las que tienen mucho mayor vocación por el contrapropismo, porque tienen las cosas bien puestas para animarse a pelear en la sociedad, pero tenemos que generarle las condiciones mínimas y básicas para que puedan ser exitosos y ojalá así lo sean. Y otra cosa, y para finalizar, Presidente, no sé, yo no soy controlador del tiempo, porque hoy ya me hizo seña, la aplicación de esta ley le va a tocar a tres gestiones, a tres periodos de gobierno. No sé si tres gobiernos distintos, eso ya dirá la gente dentro de un tiempo cómo van a ser los gobiernos, pero sí a tres periodos de gobiernos distintos. Así que no es una ley para el gobierno actual, es una ley para el que sigue y parcialmente para el otro que sigue. Y no tengo que los resultados van a ser positivos, ojalá así sean, ojalá así sean, porque creo que es para el bien de nuestra nación y para salir de la crisis profunda en la cual la Argentina se encuentra. Así que nada más, Presidente, espero haberme agotado al tiempo que me correspondía, pero obviamente voy a votar a favor de esta ley. Gracias, diputado. Se pasó un poquito en el tiempo.